El cantante español celebró sus 53 años de carrera artística, Julio Iglesias logró superar todos los obstáculos que se le presentaron en la vida y cumplir sus sueños. Gracias a un accidente, conoció el mundo artístico. Después de sufrir un choque con su vehículo, comenzó a componer canciones y a tocar la guitarra, hasta que se convirtió en el artista español más codiciado en el mundo. No solo tuvo una brillante carrera, también formó una gran familia. Tuvo hijos con Isabel Preissler y con Miranda Rinsburg. Después de separarse de su primera mujer, con la que tuvo a Chávely, Enrique y a Julio, conoció a la modelo holandesa. Hace 30 años que Miranda acompaña al cantante, es su gran compañera de vida. Con ella tuvo cinco hijos, Miguel Alejandro, Guillermo, Rodrigo, Victoria y Cristina, y pasó por el altar en el año 2010. Hace unas horas, Julio Iglesias le dedicó una de sus canciones más especiales a la madre de sus hijos pequeños, Miranda Rinsburger. El cantante español le escribió, el amor, a la modelo holandesa, un tema muy romántico y emotivo. Cuando escribí esta canción las emociones eran muy fuertes, el tiempo no ha cambiado mis sentimientos, escribió el a Miranda Rinsburger. Es muy discreta, no le gustan las cámaras ni los escándalos. Aunque su perfil de Instagram es privado y solo la sigue en 300 personas, ve todo lo que comparte su marido y sus hijas, Victoria y Cristina. El cantante compartió esta emotiva canción también para celebrar sus 53 años de carrera artística. Ayer se cumplieron 53 años desde que comencé a cantar, mi agradecimiento para siempre. Julio José Iglesias de la Cueva, conocido popularmente como Julio Iglesias, es un cantante, compositor, productor y músico español considerado como el artista hispano más exitoso del último tiempo. Es el cantante europeo con más éxito comercial en el mundo, vendió más de 300 millones de copias. Cuenta con 2.500 discos de oro y realizó alrededor de 5.000 conciertos.